En este es una cooperación por parte del GIZ, la corporación alemana, hacia la Secretaría de Deporte en vista que hemos pasado una pandemia en la cual es afectado tanto en el económico, social y cultural y también en el área deportiva. Hemos llegado a los puntos más lejanos en cada una de las zonales, en este caso nosotros tenemos comprendidos dentro de la provincia de La Suay, Cañar y Morona, Santiago, creo que nos faltaba La Suay, estamos hoy en esta comunidad tan preciosa y tan bella que es parte del Cantón Girón, en los cuales se hace la entrega de implementación deportiva para que los niños, en este caso tengan la práctica de atletismo, ping pong y cuáles va a beneficiar. Todo se dio bueno gracias a que Girón se ha hecho conocido a nivel del deporte, por los diferentes actos que hemos venido haciendo a nivel nacional, nos ha conseguido amistades dentro de la federación y se ha dado a conocer el nombre de nuestro pueblo, es ahí donde nos comunican a nosotros que presentemos una propuesta, un porqué, Cachiloma debe ser beneficiaria de este tipo de ayuda en lo que se llama implementos deportivos, es ahí donde mi persona acudió y presentó como problema principal el alcoholismo en nuestro cantón y a lo menos en este sector de Cachiloma, donde existe varias niñez y varios jóvenes, entonces justificamos, justificamos el porqué y gracias a Dios salimos beneficiados con este proyecto. ¿Desde cuándo se venía dando este proceso? Más o menos desde cuatro o cinco meses creo yo, presentamos nosotros la propuesta por parte de nuestra y al pasar de dos meses nos dijeron que salimos beneficiados, ya sabíamos que íbamos a ser partidarios de este proyecto. Muy emocionados en esta mañana que pues tenemos la donación de implementos deportivos a nuestra comunidad, como nuestra comunidad se denomina la Inmaculada de Cachiloma, Chaguari y El Salado, y pues tenemos el orgullo de haber recibido esta cooperación del gobierno ecuatoriano y alemano, y bueno, donándonos implementos para nuestros jóvenes, para nuestros niños que muchas de las veces están haciendo actividades, que se yo, en los videojuegos, están de pronto sin entrar a las clases, no están haciendo deporte, debido a que, usted sabe, estamos en tiempos de pandemia, todos estamos pues en nuestros hogares y se están dando problemas de salud, problemas de depresión, problemas y todo eso. Excelente, cosa que no esperábamos, cosa de que es una sorpresa para la comunidad. Esto van a dar algún tipo de seguimiento para ver que se cumpla con lo objetivo. Sí, se firma un acta de entrega y recepción en conjunto con la representante de cada una de las comunidades para que hagan el buen uso de los implementos deportivos para la práctica en este sector. La señora Berta, presidenta de la comunidad, firmó un documento de entrega de 70 artículos deportivos, entre conos, vallas, escaleras, una mesa de ping-pong, al igual que las raquetas, tenemos escaleras redondas también, y balones de peso, balones medicinales. Dándoles buen uso sacaríamos provecho y sería beneficioso para la comunidad. Uno como dirigente deportivo creo yo, doliera mucho ver que este tipo de materiales vaya a una bodega o vaya a estar ahí guardado sin uso, por lo cual yo le supe manifestar a la señora presidenta que como parte de la comunidad también me comprometo, me comprometo a darle uso a estos materiales aquí con los niños, con los jóvenes, tratar de coordinar una vez a la semana, una vez cada 15 días. ¡Gracias! 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 Gracias.